Emilio III el Rápido podría ser el miembro de cualquier dinastía real y en cierta medida lo es. No se trata ni de Austrias ni de Borbones, sino de los reyes de las finanzas, porque Emilio III el Rápido, que va de prisa a todas partes, es Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos, presidente del Banco Santander. Aunque no vamos a remontarnos tanto en el tiempo, uno de los primeros datos biográficos que llama la atención de la historia de la familia Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos es que el bisabuelo de Emilio Botín fue el descubridor de las famosas cuevas de Altamira en Santander, de donde procede la saga. Emilio Botín y su mujer Paloma Oshí han tenido seis hijos de entre los que destaca la primogénita. Ana Patricia Botín. Ella es la presidente de Banesto y, según todas las quinielas, será la sucesora de su padre. Es cierto que su padre, que le precedió en el cargo, convirtió al Banco Santander de un banquín de provincia, sino un banco, pues bueno, uno de los siete grandes en España, ¿no? Pero Garbotín lo ha convertido en uno de los tres o cuatro mayores bancos del mundo. Además, no tardó nada. A los meses de llegar a la presencia del banco, pues empezó la llamada, la famosa guerra de los préstamos, la guerra de los depósitos, ¿no? Compitiendo en precio por primera vez, que primero fue en España, luego, evidentemente, comenzó con una expansión bastante fuerte en América Latina y luego, por supuesto, pasó al terreno de las fusiones en España y luego, pues los últimos cinco o seis años, pues ha sido tremendo. Y después es una pauta muy acelerada de tomar decisiones, tanto en el mercado doméstico como internacionalmente, normalmente a contracorriente, que es realmente una historia muy peculiar y de momento, pues que tiene un feliz final. Banco Santander comenzó su andadura en 1857 por necesidades comerciales de la cornisa cantábrica. Hasta 1909, ningún botín estuvo vinculado a la entidad. El primero fue Emilio Botín, el iniciador, y después Emilio Botín, el viejo. El rápido entró con 26 años como consejero y en 1986 heredó la presidencia. Lo maneja y lo dirige con mano de hierro. Yo diría carismática porque no es la manera en cómo se presenta en público. Él no es una persona carismática. De hecho, no le gusta tanto hablar en público ni aparecer en público. Botín no puede ser más distinto de Mario Conde, que fue, yo creo, el gran último banquero carismático que tuviese en España. En estos dos últimos años, Santander ha visto la debacle financiera mundial desde fuera, permitiéndose el lujo de comprar bancos como Allianz & Leicester o Bradford & Bingley. Y ahora, con Brasil en el centro de la atención mundial, la entidad ha sacado a bolsa su filial en el país. Dicen que va deprisa a todas partes, excepto cuando juega al golf cada mañana. De hecho, Jesús Salgado, autor del libro Riquísimos, le define como un gran administrador del tiempo, pero también de las energías y de las palabras. Entre sus lemas están, devoran antes de que te devoren y quien da primero da dos veces. Tiene la experiencia, es la edad adecuada, tiene las prioridades y la cabeza amueblada. Leo también es una persona como su padre y como su abuelo, a la que le gusta el negocio bancario. ¿Qué habrá después de Emilio Botín? Ana Patricia, su primogénita, se perfila como su heredera. Pero si tenemos en cuenta que su padre, el viejo, abandonó la presidencia del banco con 83 años y que sus cualidades físicas y agilidad mental están intactas, tenemos a Emilio Botín, para rato. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. And I am sure your award is very well deserved. Congratulations. ¡Gracias! 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 Gracias.